Buenos días, 19 de febrero y son las 5 menos 5. Estamos haciendo el café, ya he tirado la basura, he chequeado el camión por fuera con la linternita y vamos a arrancar. La verdad es que he dormido bien. Me tomo el café y arrancamos. A ver si me espabilo. Venga, buenos días. Bueno, pues ya hemos puesto el lugar de inicio, Francia. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. A36, Paris-Lyon. A Limoges. Tenemos casi 600 kilómetros. Meterle unas 8 horas. Gracias. 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 Y ya la opción que nos va a quedar. ya se va a pasar un ancho, ¿no? Ya vele. Ahí se acaba de incorporar un compañero. De una chuloncito. Ah, no. No, no, no. No se ha incorporado. Es que... Pasamos al carril izquierdo. Mal asunto eso. Mal asunto. Con 14 minutos no más. Esperemos que no... cuando te metes en este sentido ya... y te quedas sin posibilidades de andar chulones. Estaba hablando con el amigo Rubén, una hora y cuarto. Y he visto que mi mujer me ha mandado varios whatsapp y demás. Porque esta mañana, cuando he arrancado a las cinco, se me ha olvidado decirle que he arrancado y demás. Y se ha preocupado. Uy, no me has puesto nada. ¿Qué habrá pasado? Y he cortado la conversación con Rubén en el teléfono. Y ahora te he hablado. Mauri, cuarto, hablando. Madre mía, Rubén. Él está en España ya. Yo estoy en él. Esto... Es demasiado estrecho y corto. No es demasiado estrecho. O es demasiado corto. Pues yo puedo meter el camión ahí que no... y que no absorbe. Mal. No es el otro cálculo todavía. No, es así. Pues en el otro cálculo. No, no es el otro cálculo. Chauido. mercaber. Saldo mía, supiéramos de Lis Sl data, pero no hay nada queukarran. Gracias por ver el video 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 Estamos en la 79 De momento desvío, ninguno raro Esto es una incorporación ¿Has visto ahí el hueco? Uy, es una incorporación Había un cartel que ponía a dos kilómetros, dos mil metros, sección de peaje Creo que sí Hoy en el mismo peaje Si nos podemos echar a la derecha Y vamos a hacer descanso de 45 Y aprovecho y desayuno Me he tomado un café y un plátano Y le metemos otras cuatro horas y media después Aquí en el chulón Vamos a ver cómo es el chulón Yo creo que la verdad que viene la sección de peaje Sí, mire, nos quedan nueve minutos Sí, ahí hay un cárter ya Peaje Atención, radar fijo Límite 70 Vaya susto que me ha dado, compi Ah, bueno, vale Sección de peaje pero en obra Este no es Este no es Te la vas para adelante Esto trae incorporación Como podéis ver Ya tiene la luz Encendida ahí Nada igual Ha faltado Le queda un poquito Pero bueno Ya se va viendo color A ver que pasa uno por aquí Y ve cosas nuevas Y ve cosas nuevas Y ve cosas nuevas Bueno, me parece que nos mandan otra vez a Cholaito Y aquí puede ser que tenga suerte Y si encuentro una chulón Donde pueda parar Porque nos quedan seis minutitos Wow, madre mía Ya lo puede señalizar Acá hay un badé Lo que se ha caído es el plátano No, es la linterna Y aquí había uno La linterna que la llevo puesta ahí Esa linterna de pila No la uso Hace tiempo que no la uso Bueno, aquí hay otro Pero ahí pone sección de peaje Tenemos cinco minutos ¿Qué es lo que se ha caído? Ya pueden poner una señal Le hemos dejado un poquito de distancia Y aquí al polaco Y así tengo tiempo Para ver lo que viene por delante Tres minutos Y el carácter de peaje está ahí Ahí hay un compañero parado Puede ser que en un cople detrás Este no tiene pases rápidos Esto me imagino yo Que al final lo desmontarán Porque están montando El otro ahí atrás Grande Esto será provisional Venga Venga Que me queda dos minutos Apurando A ver Podría estar el compañero Lo voy a colocar yo Descanso Ponéis un disco Máximo 20 minutos Yo voy a echar aquí 45 Lo dejamos aquí señores Que voy a desayunar Ahora continuamos Después entre un ratito Bueno Pues acá va a arrancar El búlgaro que había delante Y ya veis que hay otro también Ahí aparcado Es que hay que apurar un poquito Si no Pues paráis Dos minutitos Y nos vamos Que triunfo La sandwichera esa que he comprado De 24 voltios Funciona de maravilla La he comprado en la Andamur De San Román Ya hice un sandwich El segundo día con ella Hice un sandwich Perfecto Pero es que para todo Está el pan de maravilla Tengo pan aquí Compré una bagué ayer Y Anoche comí un poquito Me comí un poquito de ella Pero esta mañana Digo Me he guardado un poquito Va por la mañana Y he cortado los trocitos Al ancho de la De la De la sandwichera Lo cierras sin apretarlo ¿Vale? Lo demás que lo deja de caer encima Lo pone ahí la toma de 24 voltios Y en Cuatro minutos Cinco minutos Tiene el pan tostado Pero tostado, ¿eh? Lo que hago es que lo saco Lo pongo en la bandejita La desenchufo Y con el mismo Calor residual que le queda Pongo otras dos rebanadillas Son trocitos pequeños Y la cierro ¿Vale? Y ya enchufo la cafetería Y hago el café Ya mantequilla no tengo Te voy a comprar Pero me queda aceite Que también te voy a comprar Me queda un poquito de aceite Lo compro este Aceite del supermercado verde De Sprite Que es muy cómodo Si se vuelca O lo que sea Pues no se puede salir Tapado No se va a derramar Y para echarlo es muy cómodo Para la sartén igual Dos toquecitos Y ya tienes aceite suficiente Para una tortilla francesa Para lo que vaya a hacer Un huevo a la plancha Para que no se pegue Un huevo frito No hago Un huevo a la plancha Y listo Estamos listos Señores Podemos circular Marco Y la verdad es que Ese aceite funciona muy bien Compraré otro botecito Que vale más cariño Que una de estos aceites Si yo lo sé Pero Una botella de aceite Aquí en el camión Lo veo un poquito peligroso Se puede volcar Lo que sea Y no vale aquel día Con el aceite En el camión Hay que ser un poquito práctico Y traer las cosas Pues En la casa Claro En la casa tenemos Una garrafa Sin problema Y se va rellenando Una chiquitita que venga allí O el botecito que tiene La botellita que tiene Con el dosificador Pero en el camión Hay que Optimizar El espacio Y las cosas que te trae Que te sean Cómodas de utilizar Bueno Ahora vamos a traer La A71 Que va por ahí Por la izquierda Vale Vamos a poner El control de descenso A 89 Y así No se lanza para abajo Porque esto es una bajada ahora Y si no recuerdo mal Había un tramo ahí Que estaba Con un poquito de obra Que estaba haciendo Un pie En la mediana Un pie de apoyo Para una carretera Que van a pasar por encima Si se estrecha Pero porque Se hace carril De incorporación A la A71 Bueno De Limoges De la roca de Limoges De la entrada A la roca de Limoges Abandonamos la 20 Y justo En el carril De aceleración De aceleración De aceleración Madre mía Está La bandera La puesta O sea que estamos A 2 horas y 10 minutos 177 kilómetros De Entrar en la roca de Limoges ¿Vale? Tenemos 4 horas y 28 Ahora mismo Desde que hemos arrancado Ahí en el peaje Vamos a intentar Optimizar todo esto Para bajar Todo lo que podamos Para abajo Sábado No creo que el tráfico Sea una cosa Que no complique Mucho el tema Ya sabéis Cuando lleguemos A la nacional 10 Pues Y la roca de Limoges Está limitada También velocidad La nacional 10 Pues A 80 por 80 Ya está No se puede hacer una cosa Ah, vale, vale, vale Para proteger la biodiversidad Están construyendo un puente Para el paso Para el cruce de animales Con seguridad Eso es lo que están haciendo ahí Y en el resto Están haciendo lo mismo Porque hay la 35 También están haciendo Cuando veis los puentes Estos que están tapados Con madera Que no se ven Y hay animales Como un ciervo Un jabalí Estos son pasos Para animales Me parece perfecto Me parece perfecto Más seguridad Para los animales Para la biodiversidad Y para el conductor Porque toparse Con un jabalí aquí De día Vale A lo mejor Consigue esquivarlo Pero de noche De noche Es complicadillo Y un jabalí De estos Grandes Adultos Eso Está duro Y ya conté yo En un vídeo Que con el taxi Me atropellé uno ¿Veis? Ese es el pie Y lo que van a hacer Es para que los animales puedan ayudar Está perfecto Le da un Un punto de paso Me parece genial Bueno Pues no sé Si lo he dicho ¿Vale? Vamos a A un pueblecito Un poquito más para abajo De Valladolid Y después A Braganza A Portugal A descargar Los dos En un pueblecito Este Un poquito más para abajo De Valladolid No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ahora Ahí dejamos Un tractor El último Entró el último Para salir el primero Y después En Braganza Dejamos los otros dos Y ya pues Hoy cuando pare Tengo que hacer 24 horas Ya aparte de las 24 horas Me va a pillar la restricción Del domingo Aquí en Brasil O sea que Domingo hasta las Creo que Hasta las 22 ¿No? Creo que No me acuerdo exactamente No se puede circular Yo también Estoy a punto De quedarme Sin Mis semanales Bueno A hoy tengo Y ya el domingo A las 2 de la mañana Pues me carga Las horas De De conducción Ya habré Me habrá dado tiempo Hacer los cálculos De cuando voy a llegar A Valladolid Y de cuando voy A esta En Braganza Se lo pasaré A mi jefe Y Ya buscar la carga De ello Según lo que Le diga yo Cuando voy a llegar Te the Ne cables Me La Ya 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 La Si T P T Mi Me gusta los franceses, los cofres, los altos techo ¡Bulhuang! Los cofres, los altos techo, se venden como rosquillas aquí en Francia Y los remorques igual La verdad, para un coche familiar, pues, para llevar eso en el techo Es una ranchera que tiene, el maletero tiene Pero claro, ya viajan 4 personas, aunque sea una ranchera, el maletero ya te lo come Y eso en el techo, pues, ayuda mucho O remolquito, también está bien Yo antes que el bulto es en el techo, prefiero, por eso me gustan las rancheras Me gusta ese tipo de coche, por eso, porque tiene un maletero, ya sabes, con los esquinas y los altos Tiene un maletero voluminoso, grande Tiene una familia ya que soy... No, no somos tres Mi hija mayor, ya... Otra vez está en Irlanda, trabajando Vino las navidades y se ha vuelto ella otra vez Y... En este caso somos mi mujer y mi hijo, mi niño chico y yo Pero chico, por decirle algo, como tiene cuatro años, pero está hecho un picardo que no vea Va a cumplir cinco ahora en abril Pero está grande el tío Ahora me ha preguntado, me ha levantado Se ha levantado con el pie cruzado Papi... ¿Me ha venido hoy? Y ahí se escucha la madre decir No, papá no vine hoy Ya mismo, ya mismo Yo no quiero que venga hoy Raje listo Ay... Pero bueno, ya mismo Estamos ahí Ya llevo sus cochecillos comprados Que tengo aquí los Hot Wheels Le voy buscando Hot Wheels Por donde paro Por toda Europa le voy buscando Hot Wheels Que no sean como los que tiene Ya tiene un tupperware así, un cajón grande Pero un montón Lo próximo va a ser... Una pista de esa con Looping que le gusta Tiene un camión Que se convierte en pista lanzadera Para los Hot Wheels Para echar carreras de... Como las americanas estas de arranque Pone los coches y le da... ¡Pah! Y salen los coches... ¡Piu! Disparados Pero él quiere con el Looping Yo quiero con... Así, papá, con la vuelta Y yo... ¡Hala! Bueno, bueno, amigo Búlgaro Va a haber que adelantarme, ¿no? A ver si el tráfico de la izquierda ha aflojado un poquito Ya estáis viendo los fines de semana lo que pasa en las áreas, ¿no? Se llena de franceses De coches Se llena Yo no sé a donde van Venga, vamos a decidir, vámonos a las áreas Y llena en las áreas Y si hace un buen día como hoy, pues ya... Temperatura a 6 grados, ¿vale? Yo no me he bajado del camión Esta mañana sí, he tirado a basura Pero... Madre mía, es que no... No me da... No me da para adelantar el búlgaro, ¿no? Ahora... Es que si no, no lo adelanto Es que estoy viendo por atrás y viene una patulea de coches Rumano, no es búlgaro, es rumano, R-O Ramaní Ramaní, no... Rumano Rumania Gracias, compi Esta madrugada igual, ¿vale? Me han adelantado unos pocos de camiones Uy, este va parado, este es español ¿No? Por lo menos el remolque es español El remolque es español, sí, sí, el camión también, va parado Va cargadito bien La Scania Y... Y... Bueno, no voy a decir lo que iba haciendo el chofe No Ay, mamá mía, poquitas cosas pasan Que... Me han adelantado unos pocos de camiones españoles, ¿vale? Sobre todo frigoríficos Y yo no iba... Es que fuera parado, no, no Iba a 90, 91 de GPS, ¿vale? Y me adelantan Va... Con el IVA bien puesto Y cuando me adelantan Y yo veo que hay una distancia prudencial ¡Pum! Le di un toquecito con las luces para que se echan a la derecha Se echan a la derecha y... Y... No devuelven el cruce de... De intermitente para dar la gracia Sin embargo Hay otros españoles que sí, ¿vale? Sin embargo Polacos, rumanos, alemanes, los franceses No todos también, ¿vale? Pero la mayoría Pon, pon Echa la rafadita Para que sepa ya que te puede echar a la derecha con seguridad Ya os he dicho El truco, por lo menos a mí me funciona Leo Yo lo vi en un vídeo de Leo El Caminero Y... Es cuando el camión está en la mitad del espejo del lado derecho Lo ves... El velozo es pero Y te ha centrado Entonces ya te puede echar a la derecha tranquilamente Que ya... Le ha dejado unos cuantos metros de... De espacio Y te puedes meter a la derecha con seguridad Bueno, pues quince minutitos pasados ya, ¿vale? Vamos a cortar y... Estamos en Monlusón Ahora mismo estamos... Llegando a Monlusón, ¿vale? Cortamos aquí Y... Devolvemos la transmisión a los estudios centrales de... Bókeron TV Hasta luego Bueno, pues... No hace mucho tiempo que... Que corte la grabación, pero bueno Vamos a... A grabar también un poquito aquí Que esto también lo he grabado de noche... También... Y creo que de día también Hemos tomado la salida dirección Gueret Ahora vamos a coger... Salimos de aquí, de la 71 Y nos metemos en la 145, ¿vale? Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... La curvita despacito, ángeles... Lleva los tractores, lo llevamos muy alto... Es lo único que me incomoda de... De los tractores... El centro de la vida tan alto... Del peso... Del peso... Después tiene también una trabajera grande, ¿eh? El tema de... De... Preparar todo lo que... El semi remolque para poder cargarlo... Vámonos... Bienvenido... Aires de Bedum... Aires de Bedum... No está ahumadamente... Tiene unos poquitos de aparcamientos... Los aseos... Tiene ahí unos poquitos de panquito... Con sus techadillos... La basura... Ahí... No está mal... En España tú llegas a un peaje... Y lo primero que te encuentras es... Prohibido para la estación... Lo bueno vamos a ver, señores... Aprovecha un peaje... También lo puedes hacer un poquito más grandecito... Más alto... Y preparar un área... Para usar un área... Un poco de aparcamiento... Para camiones... Para coches... La gente estira las piernas... Pues... Cada hora hay que parar, ¿eh? Cada hora hay que parar, ¿eh? Que no... Cada hora hay que parar con los coches... No, pero para en la gasolinera... De la autopista... Y ya sabes lo que te cobra por un café... 2 euros y pico... A714... 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 Esto... La última vez que pasé por aquí... Estaba completamente helado... La niebla congelada Estaba preciosa Estaba preciosa a la prima la vamos a adelantar la prima, hasta adelantamos es búlgaro, este si es búlgaro BG temperatura, aunque veis el día así soleadito y eso, son 6 grados lo que sigue marcando bueno, pues cortamos aquí, ¿vale? un poquito más adelante volveremos a grabar la Suter Line, ya lo estáis viendo ahí acceso a la Suter Line es una comuna, un pueblo mucho me preguntáis, ¿ah, no tiene área? sí, sí tiene área en la Suter Line, en Villa Medieval 250 comercios y aquí ya, desde ahí, punto de información, restaurante, hotel está ahí la comuna, el pueblo está ahí está bien protegido por la alboleda y demás no lo vamos a ver bien pero más o menos, ¿veis? se intuye por ahí las casas y demás y por eso yo con todo el camino que hablé con experiencia y demás de rutas internacionales y yo escuchaba de hablar ah, no, va a tirar por la subterránea no sé qué la subterránea, la subterránea claro la subterránea es por aquí para coger por la carretera que hemos venido hasta, puede llegar hasta Friburgo, ¿vale? están puljados y después Friburgo hasta las 5 y entran a Alemania bueno, la subterránea Fursac Dublé Palestel y Aria si tiene creo que está más atrás o más adelante pero Aria si tiene alguien que me preguntó en un comentario la subterránea no tiene Aria si tiene y McDonald's también McDonald's que no falta fast food granja ganadera que va que por ahí hay que me he visto antes un montón Hellman se llama la arena la subterránea salida 55,800 metros bueno, está aquí a la derecha lo estamos bordeando yo lo veo aquí por color distinto del mapa ¿vale? por eso de ahí ahí se aprecian un poquito los tejados de las casas porque es que aquí estos pueblos no son de edificio alto ni son dos casitas los tejados dos aguas y son pueblecitos así no son como una ciudad grande así como un edificio alto el área no recuerdo si está antes o para allá o para acá no me acuerdo pero sé que hay uno un edificio alto y Me pido los bosques, es que te pones a mirar para adentro y ya llega un momento en que ya no ves más para adentro. Ya estoy viendo la ONCE. Ya estoy cincuenta y tres, a punto de que de ya sea las doce del mediodía, como sabéis arrancamos las cinco de la mañana, me quedan dos horas y cincuenta y cinco, dedico, se aceptan una puesta, a donde llegaremos, veis, ahí está el cartelillo, no sé que por aquí hay una, a ver, no me acuerdo dónde, yo voy aquí no suelo parar. Ahí arriba están los gendarmes, todas las motos, los gendarmes, están al solecito. Ahora, vamos a la gente. 7 grados ha subido Atención, radar fijo Límite 110 Vale, H 1000 Aquí está a 90, ¿vale? Aquí se podía ir a 90 Pero Yo paso a 80 Si pone 110 es para el coche, ¿vale? Ya veis como frena aquí el delante Está aquí a la izquierda ¿Veis el pirulete a esta de izquierda? Pues yo, aunque esté a 110 para el coche Pues paso a 80 Y Por otro día Me saltó uno por la cara Por la cara, bueno, el otro día no, ayer Antes de llegar a Colmar Iba a 80 Porque me avisó y iba a 80 Y cuando paso para la radar Hace FUN Y me tira la foto Bueno, ¿qué hace? ¿Tan tonto o qué? Esas me han pasado ya las bocas Y ninguna multa ha llegado No sé, su radar tiene que estar mal o algo Porque Ahí viene el gendarme con la moto No, no es el gendarme Creo que es Una Una Goldwing Una Honda Goldwing O algo así similar Es que me comentó Rubén Que en la Nacional 145 Que lo he visto Los otros días lo pararon A él A él, no A todos Hay un cartel en la carretera Que ahora estaba apagado Mira, aquí están los gendarmes Hay un cartel en la carretera Que ahora estaba apagado Y ponía Se ve cuando pasa Al traslux Se ve que pone Es una señal Para todos los vehículos De más de 3.500 kilos Al área Obligado a salir al área Legendas No es una Goldwing Lo que llevamos detrás Es una Harley Pero totalmente carenada Totalmente carenada El color burdeja La Goldwing Es muy bonita Y ese cartel Lo giran Ahora estaba agilado Pero se ve a contra Lo que pone Lo abren Y ponen Más de 3.500 kilos Todos Por obligatorio Al área Y es que ahí se pone Me dijo Rubén Que lo pararon A él Bueno, todos Los que iban Todo el mundo Cuando tú veas el cartel Tienes que salir Porque si no Están las motos De los generales Esperando en la incorporación Como te veas Que no te has parado Se van a por ti Y ya Empaquetado Pero bien Y Todos los camiones Para adentro Y ellos ya van Pulgando ¿Sabes? Tienen papel Estaban pesando Documentación Y a Rubén Cuando le tocó Es Tú tira Que ya estaban Wupados todos Venga Pues tira Y no le controlaron Nada Ni le miraron Nada ¡Sí fella! Chau верo! ¡Sú vraag! Tiene por la hora Tiene por la hora Tiene por la hora isolada Dice por la vez Tiene por los radio います Dice por la hora Tiene por la hora Esperar Estrela Octavio Dice Or Tiny Chame ahora a lo mejor nos adelanta la moto, si, ahí va, hay una Harley aquí está chula bueno pues ya estamos en la A20, dirección Limoges, tenemos 36 kilómetros hasta la salida que tenemos que lanzar control de descenso, 89, aquí que no se la hace bueno pues lo vamos a dejar aquí ¿vale? ahora cuando lleguemos a la roca de Limoges grabamos otro poquito bueno pues ya lo veis ahí, Angoulême, salida, no estamos en Angoulême, dirección Angoulême se coge por ahí, estamos en la salida ya para la roca de Limoges, salida 28 8 grados de temperatura, va subiendo, ya noto que el sol calienta un poquito más pero nubes así que se ve un poquito de fresco, ahora que vamos a ir más despacito no se va a molestar mucho el ruido del viento del viento mira así me gusta ¿ves? así, todo sincronizado así, despacito, y buena letra, a la derechita aquí nos ha entrado un poquito de aire fresquito ahí abajo está el aparcamiento del centro Gutiérrez ahí está uy pajarillo tenemos 2 horas y 23 horas para seguir tirando para abajo un poquito más 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 algún día paró el limón y ahí está el de cartón este verano si dios quiere lo bonito el porche amarillo si no lo quiere ya sabe qué cosa más bonita bueno ya sabéis esto es la roca de del limón aquí tienen un sembrado de radares los amigos policiales precaución amigo conductor nos ponemos a 75 y ya vamos este verano si dios quiere pues me tengo que ubicar una bicicleta de estas plegables si no plegables o una de estas atención radar fijo límite 80 ya se lo he dicho yo a los suscriptores hombre tiene que estar tú también no me voy a enfadar contigo porque me ahorra dinero una con una rueda de 20 pulgadas eso es el relato veis el chupa chupa ahí el señor Rubén me ha puesto un whatsapp y me ha mandado una foto ahora lo veremos después que porque en verano el problema está que la restricción ya coge también el sábado si te engancha un sábado pues no sé si el sábado a partir de las 7 de la tarde ya no puedes circular o no estoy seguro Atención posible radar móvil límite a 80 yo preocupado no estoy eh que voy a 75 ya puedes poner todos los radares que quieras y con la velitletilla pues me echaré mi casco ahí arriba y un chaleco del torre flestante limpio porque ese los chalecos del trabajo bueno ya tenía amarillos por aquí que había en el camión 2 que estaban reventados más uno que yo traía mío nuevo también al final me lo cargué y ese naranja que tengo que comprar los chinos también esta ya ha comido mierda esto no ni lo he hecho a lavar directamente cuando ya esté que no puede más de mierda lo tiro y compro otro naranja en los chinos la chaqueta que tengo amarilla es así cuando termine la temporada de invierno que ya empiece a hacer más mejor tiempo la echaré a lavar la casa y listo tengo también otra grande de estas naranjas de florecente con las bandas y demás que me la compré en la andamu de manga larga pero esa para trabajar no me la pongo porque es muy incómodo trabajar con esas mangas que no prefiero el chaleco que es gordo le abriga el pecho las pardas o riñones pero ayer acabé cargando a tratores empapados literal las camisetas la camiseta que cometió un error tenía que haber puesto la camiseta que tengo especiales ahí para trabajar que son térmicas pero despiden o sea permiten que salga el sudor lo evapora que pasa que la que llevaba era de algodón la algodón buena y eso se puso empezó a chupar sudor madre mía cuando me la quité aquí parecía que me habían tirado un cubo de agua por encima no es broma eh un cubo de agua por encima la camiseta estaba empapá empapá y eso no es bueno porque con un enfriamiento que no vean cometí el error ese de llegar no me acordé y me dejé la camiseta más corta debajo me puse el forro por encima y el chaleco que va eso tiene que ponerse la térmica el forro por la y el chaleco y entonces el forro por la si si permite porque son sintéticos si permite permite evacuar el evaporar el sudor y el porro por la Bueno, pues ahora tenemos que pasar por los culrecitos, lo que lo vamos a grabar un poquito, que me gusta, aunque ya lo hemos grabado varias veces, pero es que me gusta el paso por ese culrecito, ya cuando lo quite, pues ya será todo autopista, pero mientras no, pues lo vamos, es la 141, ¿vale? Atención, posible radar móvil, límite 80. Bueno, aquí estoy yo, voy a 78. Ahí lo que estoy viendo es una caravana, un camión y un coche con... el maletero es en lo alto, de momento, mire, mire la caravana, ahí está, ahí, sí señor, sí señor. Voy a tirar un puntito el retarde ahí y la dejamos que coja la velocidad, ¿no? Y un coche. Si te acolte y carla de terror está muy bien. Hay quitado el sol de la gara y se refleja la pantalla ahí donde. Pues esto es la Nacional 520 ¿Vale? Si no lo he dicho antes Nacional 520 Que nos va a llevar A la 141 Que nos va a llevar A la 141 Próxima salida Parc Bellevue Ahora un parque por aquí El sitio tiene que hacer un parque Navatuba Pasear por aquí Entre los árboles Refuge Spa Si un spa es Saluten per aqua Saluten per aqua Salud por el agua Un rappel Y tirando el retarde Que ahí abajito Viene la rotonda ¿Vale? 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 Jai... Ángulem, nacional 141, aquí estamos. Bueno, cuando lleguemos a la zona de la departamentalesa, pues ya grabamos un poquito, ¿vale? Venga, hasta ahora. Pues aquí se acaba esta bella autopista. Y llegamos al tramo este que los vecinos están al cargorro de los camiones. Y de los políticos que no les hacen la carretera. Vamos a ver. Son las 1 y 2 minutos. Y vamos ahora a... Fijarse las huellas que hay ahí. En la rotonda, ¿la ves? Me explica a alguien que necesito a ese hombre de meter el camión ahí. Madre mía. De momento va bien la ruta. No hay problema. No hay tráfico. Que diga uno. Uy, uy, uy. Vamos a ver... Si sigue así todo. Bandera amarilla, ¿o qué ha pasado ahí? ¿Con chalecos amarillos ahí reunidos o qué? ¿Sí? Ahí hay chalecos amarillos reunidos, eh. Los veis, ¿no? Ahí en el aparcamiento. Liberté. ¿Es para que no os queréis vacunar? Nada, hombre. Adiós. ¿Están ahí con la manita así para que los saludemos? Bueno, pitadito tampoco. Vamos a hacer mal, ¿no? Y adiós. Pues ya me he chufado a las tres. Y aquí estoy. No me ha pasado nada. Me han salido dos brazos más y... Otro día para la ducha. Ahí en Alemania. Le tuve que enseñar el pasaporte COVID, ¿eh? Si no, me mandaba afuera. A la cosita... Hay que vacunarse, ¿no? Cuanto más seamos vacunados, mejor. Y esto ya se sabe que al final... Se va a quedar como la gripe. Pero hasta que se encuentren medicamentos efectivos... Y tratamientos efectivos, para que no... Sobre todo para personas inmunodeprimidas... Personas mayores... Mayores me refiero a gente de vista de residencia... Personas mayores ya que tienen algunos problemas... Tienen algunas enfermedades ya y crónicas... Y si encima... Tienen... Por ahí se ve que están haciendo que... Ahí está... Por ahí va al trazado de la carretera. Por ahí va al trazado de la carretera. ¿Veis, no? ¿Veis el trazado aquí? Y ahora te la curva para allá. Para esquivar al pueblo. ¿Veis? Se mete para allá y esquiva al pueblo. Esto se ve ya más despejado, ¿eh? Esto le están metiendo caña, ¿eh? Bueno, pues... 1.42. A ver si encontramos un huequito más para adelante... Y vamos a hacer una parada de... 45 minutos. A ver el tiempo que me da ya... Y lo aprovechamos para tirar para abajo todo lo que podamos. Por la 1 al mediodía... No creo que vaya a tener problemas... Habrá hueco, ¿verdad? En la área de las aineras. Ahí está. La pieza está ahí... Alta igual. Ay, 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 ay. Claro, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ay, ay... Un burrito 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 si, aqui hay parado uno del logic queen aqui hay uno del logic queen parado aqui vamos a hacer descanso siempre tengo la curiosidad por saber si aqui pues ya me he quitado la curiosidad se que se puede parar bueno pues vamos de aqui 45 minutos y ya pues gastamos las viebras hoy para abajo, dándole fuerte venga hasta ahora bueno pues hemos hecho el descanso y nos quedamos con 2 horas 35 para poder continuar y tengo 2 horas 24 hasta el área de burdeo cesta acabo de chequear el tráfico en google maps para cruzar burdeo y está todo verde ese cálculo de 2 horas a 80 me da 2 horas 15 vale 2 horas y cuarto 181 kilómetros a 80 tened en cuenta que vamos a coger la nacional a 10 a 80 me da 2 horas y cuarto hasta burdeo cesta osea que vamos a tirarle yo creo que sí que es viable de tal manera como ahora bajando nos vamos a encontrar el kilómetro 488 nos vamos a encontrar vedenac que no quiero parar en vedenac porque no hay por lo menos la ultima vez que yo paré ducha bueno este verano fue el pasado ducha el año pasado en verano ducha de agua fría no tiene agua caliente para los camioneros para los lavabos de los que paran allí para ir al baño con el coche lo que sea eso si hay agua calentita pero para los camioneros no y no me gusta ese área no me gusta y hay una total que está en la roca de de burdeo que si veo que esta la cosa es muy apurada muy chunga lo que sea me meto ahí y más hueco ahí en cualquier lado donde pueda está complicado porque nada más que tiene que yo creo que he visto desde el street view desde la vista satélite seis plazas de aparcamiento y en un lateral he visto que había camiones aparcados o sea que no es una cosa fácil de llegar allí y tener suerte de encontrar un hueco pero bueno 2 horas 23 2 horas 33 ahí hay 10 minutos de margen que podemos llegar son las 2 de la tarde vamos si voy para abajo y veo que la cosa no pinta bien o que no me cuadra lo que sea pues me quedo en el kilómetro 488 que está antes de bedenac que está una hora y media de aquí también lo he mirado y listo ahí si tengo ducha es de pago es un aparcamiento de pago pero bueno si no no si no no es no 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 si no lo el paso de las vías esta no me entiendo como se mueve esto si no vine al coche me podía echar un poquito a la izquierda pero es que viene al coche y 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 ese el tramo de la carretera puede quitarse pero bueno, eso tiene su tiempo esto se ve que va a ser una salida o una incorporación salida e incorporación salida 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 Gracias por ver el video 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 Ya no te falta no? No tengo películas y series descargadas Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno... Venga... Venga... Y... Y... Atención... Atención... Vamos a ver... 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 y ya está, y una ducha también, y lo bueno es que mañana para la mañana cuando te levantes puedes desayunar croissant calentito con café y todo, bueno, pausa, listo, vamos a cerrar, lugares, lugar de fin, cancia, cambio guardado, 8 horas 45, clavadas, y ya vamos a poner los kilómetros para el próximo día, 3.70, por gusto voy a sacar los kilómetros que he hecho, 809, vamos a ver, 700 y por ahí anda, 710, lo que da 9 horas, ni más, ni menos, bueno, pues lo dicho, voy a bajar, voy a hablar con ellos, hay que pagar ahí la caja, te dan un posi y lo pones aquí, y ellos ya saben, cuando pasan, saben que el camión, hay unos que lo ponen, otros que no lo ponen, para que a gente le da igual, hay un frigo, hay frigos por ahí atrás, pero normalmente los frigos, la restricción, no tiran, y estos que están aquí también, este es español, este es italiano, que lleva dos matrículas LGS será la matrícula italiana del remorque y el camión es español y este es español Grupo Logístico Santos por lo menos la matrícula es española y el remorque es igual la matrícula roja bueno pues nada familia os dejo aquí, vale? venga, hasta luego